En este espectacular entorno, en el corazón del Valle de los Caídos, se erige desde 1958 la Abadía de la Santa Cruz, un colegio donde niños de 9 a 14 años reciben una formación completamente personalizada. El proyecto educativo de la Escolanía es una formación integral de la persona humana, del chico que pasa por aquí a través de una formación académica semejante a la de otros centros, con la ventaja de que son clases muy reducidas, de un número muy bajo de alumnos, incluso en ocasiones de 6 o de 4 por clase. Una formación musical, yo diría que única en España y en el mundo, incluso con la formación en gregoriano que es única de aquí, e instrumento también. Vamos a ofertar además también una titulación internacional en música y en otros aspectos, y una formación también espiritual y de convivencia en valores, en virtudes. Este es el aula del coro. Aquí cada día los alumnos aprenden el lenguaje musical, la música de cámara, pero sobre todo el canto coral. Aquí sobre todo aprendemos la técnica vocal y el canto de la polifonía sagrada. Nos ponen una partitura gregoriana y tenemos que aprender las notas y a solfearla. Un coro universalmente reconocido en el ámbito de las corales de voces blancas y único en el mundo. El nivel de exigencia, de excepción, de calidad que se les exige a ellos, evidentemente conlleva que dediquen muchas horas a la música, a su estudio, en el canto, pero luego también posteriormente estudio de solfeo, de clases teóricas. Diariamente los escolanes cantan la misa en la basílica con la asistencia de numerosos visitantes. Una formación día a día que les hace merecedores de ser una de las formaciones corales más prestigiosas del mundo. Bueno, nuestra función es cantar en la basílica y dar alabanza a Dios con nuestras luces. La Escolanía realiza conciertos por toda España y otros países como Polonia, Alemania, Francia o Bélgica. Pero no solo en la Escolanía se imparte formación musical, también estudios oficiales académicos desde tercero de primaria a segundo de la ESO. En las actividades extraescolares que tienen, por llamarlo de alguna forma, porque ellos están aquí siempre, pues tienen inglés por las tardes, un día a la semana viene un profesor nativo, para tener clases de conversación en inglés y mejorar un poquito el nivel. Y también aquellos que quieren ya dentro del área musical pueden tocar un instrumento. Y entre clase y clase, tiempo para el juego. Los niños disfrutan de este entorno natural con actividades al aire libre. En recreo es jugar al fútbol, al badminton, en el gimnasio. También podemos jugar al baloncesto, al ping-pong, al futbolín. La Escolanía ya ha abierto el plazo de admisión para el curso 2016-2017. Monjes de la Abadía se desplazarán estas semanas por colegios de muchas localidades de Castilla-La Mancha para realizar las pruebas de admisión. Se les hace una pequeña prueba de canto y, si son aceptados, se les admite también a una prueba un poco más intensa durante un fin de semana en el cual ya son seleccionados para el curso siguiente. Porque ser Escolan es recibir la mejor educación para desarrollar el talento musical.